Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema del final del teletrabajo que nos estamos viendo de a poco, yo creo que hoy por ahí los que más zafamos somos los que trabajamos para empresas extranjeras desde nuestro país de origen que no hay forma de que nos hagan volver una oficina porque literalmente la oficina está a miles de kilómetros pero al resto de la gente de a poco, despacito y de a poquito los están devolviendo a la oficinita ya conté hace poco cuál es el gran problema que tiene esto, la cantidad de horas que se pierden por día la cantidad de dinero que se pierde por esto, la vida que se nos pasa en un transporte pero bueno todavía hay trabajo remoto, yo conozco a esta gente que se está yendo afuera y en el país donde se va a vivir todavía puede seguir haciendo trabajo remoto, lo cual está muy bien pero para la gente de sistemas es casi ridículo, si uno es programador tenés que ir a una oficina o un CUA o una cosa así la realidad es que no tiene mucho sentido, yo zafo de que siempre trabajo con equipos muy distribuidos alrededor del mundo entonces bueno nada, no tiene ningún sentido ir a una oficina como extra hace unos cuantos años en un trabajo que tuve tenía todo un equipo que estaban todos en Perú yo estaba solo acá en Argentina y aún así me hacían obligatoriamente ir a una oficina me tenían que sentar en un rincón al fondo de todo porque estaban todas las mesas llenas de distintos equipos que estaban más en Argentina pero yo trabajaba solo con todos de Perú y no sé por qué motivo nada, me exigían ir todos los días a una oficina pero bueno, después vamos a hablar un día de eso porque la verdad fue terrible IBM no quiere oír hablar del teletrabajo así que obligará a sus cargos medios a vivir a menos de 80 kilómetros de la oficina yo no quiero hablar ni bien ni mal de una empresa y la realidad a mí me pasa con IBM yo trabajé ni tercerizado o sea, trabajaba para una empresa que le prestaba recursos a IBM que después de IBM mandaba a otra empresa hace mil años pero no sé por qué y no sé si a usted les da esta impresión cuando alguien les menciona IBM sienten como un olor a la naftalina cosa antigua, cosa vieja no sé si les parece lo mismo que a mí les da esa impresión entonces es como que a nadie le extraña o sea, a mí no me extraña este título o sea, porque a mí me da la sensación y ahora vamos a hablar del artículo que no lo tengo leído de que gente que contrataron que ya vivía más de 80 kilómetros de esa oficina o gente que ya estaba contratada y que le dieron el permiso de teletrabajar cuando decidieron mudarse a más de 80 kilómetros ahora la hacen volver y una cosa es que vos vivís en una ciudad y dentro de la ciudad te hacen volver una oficina que ya es suficientemente malo que encima estés obligado a hacer una mudanza con todo lo que eso implica porque mudarse no es una pavada es tremendo pero bueno a ver, veamos de qué trata esto la verdad es terrible que hagan esto la empresa envía un ultimátum a sus empleados o vuelven a la oficina o se pueden ir yo les diría vayan buscando trabajo en los últimos meses se ha intensificado la presión para volver a las oficinas mira este es otro artículo para futuros videos me gusta durante las últimas semanas se han intensificado las presiones para volver a la oficina creo que es el mismo artículo si para los empleados de las grandes compañías tecnológicas incentivadas por la alargada sombra de 25.000 despidos anunciados en lo que llevamos de 2024 el mercado está no saben lo que es muchachos si pueden conservar su trabajo de ahora si lo ven medio seguro quédense ahí y traten de tocar tierra firme a donde sea muchachos en serio les digo si se ven medio en arenas movediza vayan buscando cosas donde haya tierra más firme porque la verdad que está complejísimo esto así que bueno como les digo esto de volver a la oficina es nada es un negocio inmobiliario o sea ustedes esto para la gente que siempre habla de ponerse la camiseta y no sé qué cosa al final son assets de la empresa a la empresa les conviene que vuelvan por un tema inmobiliario y ellos son para la empresa así que cuando se vayan a poner la camiseta por la empresa piensen en estas cosas bien IBM ha sido la última en hacer un llamamiento de retorno a la oficina mucho más estricto para sus cargos intermedios a través de un memorando al que ha tenido acceso Bloomberg en él se exige a los gerentes de IBM una mayor presencia en la oficina de las compañías o abandonarlas o volvés o te vas corta la bocha les hicieron el director ejecutivo de la compañía Arvin Krishna nunca ha sido partidario del teletrabajo un copado miren no sé si tienen ganas de invitarlo a sus cumpleaños al día del amigo debe ser divertidísimo este tipo mejor amigo de nadie y de hecho en una entrevista con un medio americano anunció que los ascensos serán menos frecuentes entre los empleados que no van a la oficina los ascensos no tienen sentido generalmente no tienen sentido los ascensos muchachos ascender en la escalera corporativa no te da nada generalmente más guías de oficina y mudarse a menos de 80 kilómetros de una sede en el ultimátum de IBM destacan dos puntos que afectan especialmente a la vida de los empleados el primero y más grave es que todos los empleados que vivan a más de 80 kilómetros de una sede de IBM deberán mudarse qué fácil es mudarse ¿no? quizá un lugar más caro ya tenés a tus hijos que van a una escuela ya tenés una vida armada en un lugar y a estos tipos nada jodete ¿se entiende? es es deshumanizante pensar así me parece que esa cosa donde vos a priori como empresa aceptaste esas reglas de juego donde hay gente que vive a más de 80 kilómetros y decirle mudate jodete si no te gusta te vas está bien pueden hacerlo pueden hacer o sea estar en todo su derecho pero es totalmente deshumanizante es una porquería o sea a mí me llega ese memorándum y lo primero que hago es empezar a buscar trabajo o sea y para la gente que me diga bueno es IBM no dice nada los únicos empleados exentos de esta medida son los casos excepcionales por motivos médicos o servicio militar ¿qué tiene que ver? bueno está bien por si esto no fuera suficientemente grave la nueva medida coincide con el plan de la compañía de vender algunas de sus oficinas o sea si tenías una cerca fijate que no la están vendiendo porque capaz te vas a tener que mudar 500, 600, 1000 kilómetros la estación es un país enorme o sea capaz te tienes que mudar 1000 kilómetros lejos de tu hogar porque tu casa a veces no es tu casa es el lugar donde vivís es tu hogar y no es por ejemplo que estás en un país en guerra y querés abandonarlo para ir a vivir a otro lado y te duele pero bueno te tenés que ir de ese lugar de mierda acá estamos hablando de que vos quizá tenías tu casa tu vida más o menos planeada tenías todo más o menos armado tu familia cerca tu vida cerca el club el colegio todo ahí y un día el BM te dice no, ¿sabés qué? te tenés que mudar 500 kilómetros porque se me canta ¿se entiende? porque a Arbit no sé qué cosa se le ocurre que es así y dice ah, tenías una cerca bueno, ya no la tenés te vas a tener que mudar más lejos ¿se entiende que no es fácil agarrar y mudarse? o sea ya la cuestión inmobiliar ya es un problema sumado a que tenés que dejar tu vida hecha amigos familia la gente que querés el lugar que querés porque probablemente esa ciudad donde vivís es un lugar que vos querés que apreciás donde tu vida donde echaste raíces ¿se entiende? es totalmente deshumanizante lo que hace esta gente o sea yo ya siempre tuve la idea de que esta gente nada olía a naftalina y ahora me doy cuenta que ni siquiera son seres humanos capaces pará porque venden a una de sus oficinas con el objetivo de reducir su huella inmobiliaria encima te cagan te hacen mudarte al otro lado del planeta bueno al otro lado del planeta no estoy exagerando pero te hacen mudarte lejos porque les gusta jugar a los ecologistas y encima después te sacan el artículo reducimos nuestra huella inmobiliaria ay qué lindos y qué buenos que somos todos esos mil que tienen que mudarse a 800 kilómetros jodanse pero vean qué lindos que somos qué hijos bueno otras empresas tecnológicas como Meta están siguiendo este modelo de reducción de superficie de oficinas pero complica la mayoría de acercamiento de los empleados claro los recagaste a todos man por el momento se desconoce cuántos de estos cargos intermedios tendrán que mudarse para cumplir con las exigencias de la nueva política de IBM total no importa con tal jodanse muchachos por el otro lado el anuncio de IBM indica a los gerentes que la empresa incrementará la presencia en sus oficinas IBM se centra en proporcionar un entorno de trabajo que equilibre la flexibilidad con las interacciones cara a cara que nos hagan más productivos innovadores y más capaces de servir a nuestros clientes cosas que se puede hacer de cualquier lugar del mundo de acuerdo con ese enfoque exigimos que los ejecutivos y gerentes de personal en los Estados Unidos estén en oficina al menos tres días a la semana dijo un portavoz de la empresa yo les digo habría que medir cuál es esa productividad que se gana teniendo gente con los huevos barriendo el piso teniendo que ir a una oficina habría que medirla en esa productividad capaz que lo que ganan productividad es en el miedo de que están echando gente de todos lados ahí ganan la productividad pero nada después se venden todas como best place to work y todas esas estupideces el ultimátum de la compañía se acompaña con una advertencia los datos de la credencial individual se utilizarán para evaluar la presencia individual en la oficina y se compartirán con gerentes y recursos humanos todo lo agucho en él y los jefes escribió en la nota el vicepresidente señor John Granger otro amigo otro para invitar al asado el domingo qué hijo de su madre mamadera esta gente para mí es como que es gente que no puede hacer amigos no tiene amigos todo el mundo lo detesta y por ende en vez de ver qué puede hacer para tener más amigos para ayudarse un poco mejor con todo el mundo dicen ah sí mira yo pose más jodido que todos para mí es esto IBM no es la única que ha amenazado a sus empleados con medidas disciplinares Google y Meta también anunciaron que aquellos empleados que no acudan lo suficiente a la oficina obtendrán peores valoraciones de rendimiento ¿qué tendrá que ver el rendimiento con ir a un lugar o no? miren acá tenemos otro otro artículo para pronto analizar además el fantasma de los despidos o sea vuelvan porque ustedes tienen miedo de que los rajemos y no haya otro trabajo no vaya a ser que todo el mundo se haya puesto de acuerdo en empezar a rajar gente y a meter miedo para poder hacer lo que se les canta ¿no? porque digamos si 5 o 6 empresas tienen cientos de miles de empleados bien podrían no quiero pensar que esto fue así quiero pensar que es una teoría conspirativa mía no nada además el fantasma de los despidos también sobrevuela la sede del gigante del software que planea seguir reestructurando su plantilla lo cual supuso el despido de 3.900 empleados en 2023 en 2022 la compañía contaba una plantilla de más de 288.000 empleados en todo el mundo en Satacan no trabajan tan duro el teletrabajo hizo daño al mayor casero de oficinas de Estados Unidos y su CEO no se lo ha perdonado miren otro artículo que vamos a analizar en los próximos días yo la verdad que no sé muy bien cuál es el atractivo de trabajar en IBM y que te demuestren que se gobierna por el miedo tampoco me parece un atractivo enorme pero ponganme ustedes en los comentarios trabajaron en IBM piensan trabajar qué valoración tienen ustedes de esta empresa qué valoración tenían antes de leer esto qué opinan de todas estas historias los veo en los comentarios suscríbanse al canal nos vemos mañana ya matané qué valoración